A los participantes en este webinar de Uniquemia Learning Channel. Bueno, como saben, la idea del Learning Channel es, para los clientes de Uniquemia, mantener una serie de discusiones como esta sobre temas que puedan ser de interés. Y nos vamos a centrar en las claves para desarrollar a los middle managers. Todavía hay algunas personas uniéndose, pero bueno, vamos a comenzar para ser respetuosos con el horario y posteriormente aquellas personas que se incorporen más tarde podrán ver la conversación grabada. Entiendo que me pueden escuchar bien y que me pueden ver bien. Me gustaría ver si en el chat eso es así. Perfectamente, por aquí. Muy bien. Bueno, entiendo que todos me pueden escuchar, me pueden ver y por lo tanto vamos a empezar con estas cinco claves para desarrollar a los middle managers. Bien, vamos a empezar por definir qué entendemos por un middle manager. Porque muchas veces el lenguaje en estos casos nos puede traicionar un poquito. Entonces yo voy a empezar por explicar qué entendemos por un middle manager. y todos estaremos de acuerdo que hay una parte de la organización donde se elabora la estrategia, donde se materializa la visión de qué es lo que la empresa tiene que ser y digamos donde de alguna manera se emana la cultura organizativa que va a presidir toda la empresa. Al mismo tiempo tenemos una fuerza de trabajo que trabaja de forma individual, que contribuye o bien digamos desde el punto de vista laboral como esta persona ahí dando golpes a la piedra o bien de una forma un poco más técnica pero también de forma individual, tenemos lo que podríamos llamar los contribuidores individuales. Y en medio de estos dos aparece una figura que he querido representar con un tractor porque de alguna manera es quien va a hacer traccionar la estrategia hacia la operación y que es lo que acabamos entendiendo por el middle management. Pensemos que en lo que llamamos alta dirección, lo que llamamos la definición de la visión, la planificación de la estrategia o la elaboración de la cultura van a participar muy pocas personas. En general 2-3% de la plantilla de una organización normalmente se dedica a la planificación de la estrategia o la elaboración de la visión. Diríamos que un 75-80% de la plantilla, dependiendo de las organizaciones, son contribuidores individuales. Eso nos deja un margen de aproximadamente un 10-15% de la plantilla para esto que llamamos los middle managers. Y bueno, por definirlo un poquito más, esto tiene dos palabras. Una palabra que llamamos middle, que significa que está en medio de la organización, que por lo tanto no tiene responsabilidad sobre la visión, pero sí tiene responsabilidad sobre la ejecución. Y la segunda palabra mágica de esta frase, manager, es porque es responsable de gestionar el trabajo de colaboradores directos para alcanzar sus objetivos. Es decir, que lo que tenemos aquí son, digamos, mandos que están al... Aquí me están diciendo algo, pero no sé lo que me están diciendo algo. Vamos a ver qué me están diciendo. Me están diciendo que desactive la cámara para que sea mejor la conexión con los participantes. Bueno, pues quito la cámara y así no me ven. Pero bueno, yo sigo estando aquí porque sigo hablando. Bien, entonces me refería a que detrás de la palabra middle manager, lo que estamos hablando es de estos gestores de equipos que son responsables de la ejecución, pero que no tienen tanta responsabilidad o no tienen responsabilidad sobre la visión o sobre la planificación de la estrategia. Es decir, que a ellos se les dice lo que deben conseguir y ellos tienen que transmitir eso que deben decir a sus equipos para lograr una correcta ejecución. Bien, si estamos de acuerdo con esta definición de lo que significa un middle manager y no deja de ser una definición amplia y puede haber, podríamos decir, tampoco necesariamente un único nivel de middle manager, sino que puede haber middle managers que a su vez dirigen a middle managers, pero de alguna manera con una visión ya definida, vamos a profundizar un poquito más en el concepto o en la idea de cómo desarrollamos a un middle manager. Bueno, yo aquí me voy a referir sobre todo a mi experiencia como consultor y como profesor, porque normalmente yo lo que veo es que las organizaciones están dispuestas a invertir mucho dinero en el desarrollo del liderazgo de esa parte de la organización que, digamos, es responsable de la visión, es responsable de la planificación estratégica y que, en definitiva, supone ese 2-3% de la plantilla del que estábamos hablando. También yo, en mi experiencia, he visto en grandes programas de formación técnica dirigidos a contribuidores individuales, dirigidos a las personas que están en la ejecución y que tienen que conocer las herramientas para trabajar. Por lo tanto, hay herramientas de desarrollo del liderazgo muy sofisticadas, basadas en coaching muy personalizado, en herramientas de desarrollo, cursos de alto nivel, escuelas de negocios, que trabajan la parte del liderazgo y, por otro lado, tenemos esa formación técnica que se destina a estos contribuidores individuales. Pero, claro, ¿qué pasa en medio? ¿Qué pasa con nuestros middle managers? Pues nuestros middle managers normalmente son muchos para hacerles programas individualizados de desarrollo del liderazgo y en la formación técnica tampoco es que les resuelva nada, porque su problema no es tanto un problema técnico como su problema normalmente es conseguir que esos contribuidores individuales desarrollen el trabajo. Y, por lo tanto, la realidad es que no existen programas que estén perfectamente diseñados para estos mandos medios, para estos middle managers. Repito, porque son demasiados en lo que se refiere al desarrollo del liderazgo y la formación técnica ya no les aporta... Entonces, claro, lo importante aquí es pensar que si tenemos a ese conjunto de 10-15% de personas de la plantilla un poquito desabastecido de programas específicos de formación, pues sí tenemos que ser conscientes que más del 80% de las estrategias, de acuerdo con un estudio que realizó hace 20 años ya la Universidad de Harvard, fracasan por problemas de ejecución, pues tenemos que pensar que realmente nos estamos jugando gran parte de la implantación de la estrategia en tener a los mandos intermedios correctamente formados, correctamente capacitados y que estén correctamente haciendo su trabajo. Muchas veces nos quejamos de que los mandos intermedios pues fueron promocionados en otra época y responden a otra cultura y dirigen a sus equipos de una manera, pues a lo mejor, muy autoritaria, cuando ahora debería ser de otra manera. Pero, aparte de quejarnos, la realidad es que tampoco se le dedica suficiente esfuerzo a esta capa de middle managers y el hecho es que muchas de las estrategias que tienen sentido y están bien diseñadas pues terminan fracasando precisamente por problemas de ejecución y por problemas de ejecución a ese nivel. Entonces, bueno, yo la primera pregunta que me haría es si los middle managers deben ser líderes o deben ser gestores. Bueno, aquí estamos muy atrapados por el lenguaje. Yo he empezado diciendo que íbamos a definir lo que era un middle manager, ya lo hemos definido, y aquí, entre el liderazgo y la gestión, también estamos un poco atrapados por el lenguaje. Entonces, yo voy a dar una explicación de qué entiendo por un líder, qué entiendo por un manager y cuál es la diferencia entre ambos y a partir de ahí, pues iremos construyendo cómo se puede desarrollar a los middle managers. Claro, la primera pregunta que nos surge es ¿qué es un líder? ¿qué es un líder? Y probablemente haya muchas definiciones, ha habido muchísimos estudios sobre liderazgo en los últimos años, pero yo empezaría por definir qué es un líder y de alguna manera por decir que un líder es alguien al que otros siguen. Es decir, yo creo que es la definición más simple, la definición probablemente que más se ajusta a la realidad y por lo tanto el liderazgo implica que unos van a seguir a otros. Parece que tenemos una pregunta aquí de Iris. ¿Es así? Voy al chat. Iris, ¿quieres hacer una pregunta? Bueno, no sé, a lo mejor has dado ahí al botón de levantar la mano sin querer. Bueno, por lo tanto, un líder es alguien al que otras personas siguen, ¿verdad? Mientras que un manager, que es un gestor, que es un manager, pues es alguien que dentro de un entorno de trabajo alinea recursos para conseguir un objetivo. Ahí tenemos una fotografía de una oficina que tiene sus recursos, tiene trabajadores, bueno, pues ahí hay unas cosas que entonces debe alinear esos recursos para conseguir un objetivo. Que no necesariamente quiere decir que las personas que están en esa oficina siguen ciegamente lo que diga el gestor, sino simplemente reconocen que el gestor les va a ayudar a conseguir el objetivo entre todos y, por lo tanto, van a obedecer a ese gestor, pero no de una manera ciega o no de una manera como la que se sigue a un líder. Ahondando un poco más en este concepto, yo os pongo esta foto, que seguro que todo el mundo reconoce quién es. Es, lógicamente, Steve Jobs, el fundador de Apple. Y esta foto es cuando presentó el iPod en el año 99, probablemente en el momento cumbre de la historia de Apple, porque fue el producto que le dio suficiente cash para poder seguir invirtiendo y sacar posteriormente el iPhone, posteriormente el iPad y, bueno, pues todos estos aparatos que tanto gustan a mucha gente. La primera pregunta es ¿Steve Jobs fue un líder o fue un gestor? Hombre, yo creo que si uno mira alrededor y mira la cantidad de productos Apple y el impacto que han tenido los productos Apple como el iPod o como el iPhone o como el iPad o como simplemente el ordenador personal en su día, pues realmente fue un líder visionario que supo ver necesidades que la gente todavía no veía y supo dar respuesta a, bueno, pues toda una serie de necesidades potenciales y la gente le ha seguido porque ha comprado sus productos. Podríamos decir que el teléfono móvil tal como lo conocemos hoy, pues es fruto del primer iPhone. Después todo ha sido evolución, pero de una primera idea que fue el primer iPhone. El concepto de música descargable, pues es consecuencia de una idea que primero surge en Napster y posteriormente se materializa con el iPod y así sucesivamente y la idea del ordenador personal que es de los años 80 y que también desarrolló Jobs cuando dijo una persona un ordenador, pues también es un elemento, digamos, que la gente le ha seguido. Por lo tanto, yo calificaría a Steve Jobs como un líder. Al lado vais a ver otra foto de otra persona que a lo mejor os cuesta más reconocer. Bueno, de hecho es muy probable que no reconozcáis porque esta persona es un amigo mío, esta persona es director de una oficina de un banco, dirige cinco personas y pues no es una persona conocida, se llama Mario y es una persona estupenda, pero como digo no es una persona conocida, sino que es el director de una oficina de banco, ahí está sentado en su despacho y dirige a cinco personas. Bien, la realidad es que Jobs, Steve Jobs, que fue un visionario en cuanto a productos, y hay gente que odia los productos Apple, pero hay mucha gente que los adora y por lo tanto no se le puede cuestionar esa visión, fue un pésimo manager. Fue un pésimo manager porque la gente que trabajaba con él estaba desquiciada. Y mi amigo Mario, quien no es precisamente un visionario, no creo que sea la persona que vaya a cambiar el mundo de la banca, sí es un buen manager porque gestiona bien a su equipo y su equipo está contento con él. La realidad es que si pensamos en el desarrollo de los mandos medios, la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es que no va a haber ningún curso en el mundo que pueda convertir a mi amigo Mario en Steve Jobs. Es imposible, por lo tanto tendríamos que renunciar a ello. Mario nunca va a ser Steve Jobs. También es verdad que probablemente nadie le pida a mi amigo Mario ni inventar el iPhone, nadie lo espera y tampoco le pagan por ello. Por lo tanto, tampoco nos volvamos locos con cuáles son las expectativas de los middle managers. Y finalmente, como reflexión, yo diría que mi amigo Mario lo que debe hacer es conseguir que su equipo, su oficina, ejecute la estrategia del banco. Por lo tanto, lo que debe hacer es entender muy bien cuál es la estrategia del banco, transmitirla muy bien a su equipo y conseguir que su equipo la ejecute. Ni más ni menos. Entonces, dicho esto, pues yo voy un poco a afundar en esta idea porque os voy a poner unos ejemplos de líderes para ver si efectivamente podemos ser capaces de encontrar algo en común. Y el primer líder que os propongo es esta persona que seguro que ya lo habéis reconocido y que es Winston Churchill. Winston Churchill, que fue primer ministro inglés y que está considerado como el más importante líder de Europa en el siglo XX. Bueno, si os gusta la historia y habéis profundizado en la historia de Winston Churchill, descubriréis que, bueno, Winston Churchill nace en una familia noble. Hola, está en una familia noble. Era Lord en Inglaterra. Estudia en las mejores universidades, estudia en Oxford concretamente. Y por lo tanto, digamos que su trayectoria parece avalada por una buena cuna y una buena educación. De hecho, no tenía 40 años cuando fue nombrado primer Lord del almirantado. y lo cual para la época no deja de ser un pequeño niño prodigio. Y sin embargo, cuando es nombrado primer Lord del Almirantado al poco tiempo, Inglaterra sufre la peor derrota de su historia, que es la batalla de Gallipoli en la Primera Guerra Mundial. Bueno, fue un desastre tan enorme que Winston Churchill dimitió como primer Lord del Almirantado. A continuación, ya en los años 20, fue nombrado canciller del Exchequer, que eso viene a ser equivalente a ministro de Finanzas, en un periodo terrible en el que la Libra se hundió, se hundió hasta proporciones escandalosas. Es verdad que no fue solo culpa de él, pero bueno, la Libra sufrió enormemente, se hundió, y se hundió tanto que tuvieron que echarlo como ministro. Es decir, esta vez no dimitió, sino que esta vez lo echaron. Y Winston Churchill era una figura, pues digamos, de alguna manera, que cargaba en su espalda dos fracasos, dos fracasos importantes. Era una figura a la que no se le hacía mucho caso, era una figura bastante externa al Partido Conservador, con unas ideas un tanto raras en la época, y al que no mucha gente le hacía caso. Bueno, la realidad es que empieza la Segunda Guerra Mundial, y en ese momento Inglaterra se ve absolutamente acusada, estaban solos en una isla, y a punto de ser invadidos por los alemanes. Y en ese momento, probablemente el peor momento de la historia británica nunca, con 66 años, repito porque creo que es importante entenderlo, con 66 años, cuando nadie quiere hacerse cargo del gobierno, a Winston Churchill le invitan a ser primer ministro casi como maniobra desesperada. Y bueno, pues lo que es la vida. Una persona que había ido fracasando en su carrera a lo largo de su vida, cuando tiene 66 años, resulta que en el peor momento de la historia de Inglaterra, se convierte en leyenda. Se convierte en leyenda porque es capaz de unir el país, es capaz de hacer frente a Hitler, y es capaz de ganar la guerra. Bueno, posteriormente perdió las elecciones de nuevo, y bueno, pues finalmente falleció ya con 90 años, y hoy es considerado el mayor líder inglés del siglo XX, y probablemente europeo del siglo XX. Cualquier lugar de Inglaterra que uno vaya, pues se va a encontrar una estatua de Winston Churchill, una persona que, repito, a los 66 años no había hecho nada, todavía digno de mención. Al revés. Bueno, vamos a quedarnos con esta figura, y vamos a pensar en otro líder, que seguro que es también muy conocido por la mayoría, que es John Kennedy, JFK. JFK, pues también es una persona que nace en el sitio adecuado, que estudia en las universidades adecuadas, en Harvard, y que se convierte en el primer presidente católico y el presidente norteamericano más joven de la historia. De hecho, creo que posteriormente Obama fue unos meses más joven que Kennedy cuando tomó posesión, pero por ahí, por ahí deben andar. Kennedy es reconocido como un líder mundial absoluto, pero si uno analiza realmente lo que hizo Kennedy, pues tampoco tuvo mucho tiempo de hacer nada, porque el pobre, pues le pegaron un tiro al poco tiempo de ser presidente, o sea, no llegó a completar ni el primer mandato y casi ni la mitad del primer mandato. Le pegaron un tiro, y bueno, pues probablemente gran parte de su mística y de su halo, pues viene de que fue asesinado. Es una persona que supo manejar enormemente bien los medios de comunicación modernos, en concreto la televisión, que supo manejar también el glamour que le daba su mujer Jacqueline. Y bueno, eso es lo que nos ha quedado como la historia del gran líder. Realmente, dices, bueno, ¿y qué hizo Kennedy? Pues realmente no tuvo mucho tiempo de hacer grandes cosas. La pregunta sería, por ejemplo, en el caso de Churchill, si Churchill volviera hoy, imaginaros que pudiéramos traerlo, sería la persona que resolviera el problema de Inglaterra con el Brexit, o a lo mejor nadie le haría caso. Si Kennedy volviera, ¿ganaría las elecciones a Trump? ¿O todo el mundo pensaría que otros manejan la televisión y los medios ya mejor que lo hizo él? Pues evidentemente no lo sabemos. Lo que es evidente es que estos líderes fueron capaces de movilizar a muchísima gente en un contexto muy concreto. En un contexto muy concreto. En un caso de guerra, en otro caso, bueno, pues ya después, con la aparición de medios de comunicación. Os voy a poner otro ejemplo que es muy actual, que es este señor, que se llama Elon Musk, y que este señor, bueno, pues para los que no les conozcáis, puso en marcha PayPal, puso en marcha Tesla, y, bueno, este quiere hacer un tren dentro de una burbuja que vaya a mil kilómetros por hora y quiere mandar cohetes a Marte. Este es un auténtico visionario. Yo creo que su proyecto vital en este momento es Tesla. Está teniendo un éxito muy grande, pero no deja de ser un proyecto en el cual parece que hay una visión excepcional, pero no sabemos muy bien todavía cómo va a ser la ejecución de todo esto. La realidad es que Tesla todavía no deja de ser un proyecto. Y, por cierto, debe ser una persona igual que Steve Jobs, y, bueno, si le considera el Steve Jobs de este momento, pues también bastante insoportable a la hora de trabajar con él como manager. Finalmente, os voy a poner un último líder que probablemente tampoco conozcáis, este señor se llama Guy Laliberté, este señor es el dueño y fundador del Circo del Sol y, bueno, esta persona empezó con 20 años en Montreal, empezó a trabajar en una compañía eléctrica y al día siguiente de empezar a trabajar lo despidieron, lo cual ya nos da un poco idea del personaje que es. Es decir, no fue capaz de aguantar ni un solo día en un entorno organizativo normal. A partir de ahí se convirtió en artista callejero, estuvo en Europa como artista callejero, volvió a Canadá y se le ocurrió, digamos, la idea de crear un circo sin animales, de crear un circo, digamos, más de artistas y montó el Circo del Sol. El éxito del Circo del Sol aparece cuando va a Los Ángeles a una especie de concurso donde se gasta todo el dinero que tiene y todo el dinero que tiene el circo en el viaje y donde, como él ha dicho muchas veces, si no hubieran ganado el Circo del Sol hubiera desaparecido. Y, bueno, tiene tal espíritu, digamos, de jugador que actualmente se dedica a jugar al póker en Las Vegas profesionalmente y le va muy bien porque cada noche suele ganar entre un millón y un millón y medio de dólares cuando se le da bien, lo cual quiere decir que, en fin, como gambler pues no tiene precio. Bueno, yo diría que estos cuatro son reconocidos como ejemplos de líderes, pero la pregunta que está ahí es, ¿tienen algo en común? Pues a mí se me ocurre que muy poco, que muy, muy poco y lo único que podría decir es que son irrepetibles y que probablemente el contexto hizo mucho por su liderazgo y si a mí me decís, oye, ¿existe algún modelo que prediga el que una persona vaya a ser líder? Yo os diría que no. No hay un modelo que diga esta persona va a ser líder y esta persona va a tener una visión y le van a seguir otras personas y la prueba es que Sir Winston Churchill si a cualquiera de nosotros nos dicen oye, una persona de 66 años que ha fracasado en su carrera profesional va a ser líder, pues probablemente todos diríamos no con los parámetros con los que nos movemos hoy en día. Entonces, realmente yo creo que no hay un modelo de liderazgo, no se sabe por qué Guilla Liberté de repente tiene éxito, no se sabe por qué Winston Churchill de repente tiene éxito, no se sabe, no se sabe. Son situaciones en las cuales una persona en un contexto de repente florece. Digo esto porque como decía antes un líder y un manager no es lo mismo, es decir, un líder pues no deja de ser alguien que no necesita especialmente un traje porque tiene una visión. Hombre, si la visión fracasa pues normalmente se acabó el liderazgo pero si la visión genera éxitos a corto plazo como es en el caso de Churchill una vez que llega a ser primer ministro es verdad que acierta siempre en todas sus decisiones y la gente cree en él, las personas creen o Elon Musk que tiene éxito en PayPal, tiene éxito en Tesla y la gente que trabaja con él cree en él o Guilla Liberté que bueno lo despiden es un artista callejero pero cuando decide montar el Circo del Sol genera éxito y las personas creen en él por lo tanto tienen una visión mientras que un manager por el contrario necesita un traje necesita un título necesita pues tú eres el jefe de no sé qué es el traje el que le da la autoridad no necesita esa visión pero lo que sí necesita es hacerse merecedor de ese traje en latín hay dos palabras que son complementarias una que se refiere a la palabra autoritas que se refiere a digamos el liderazgo natural que puede tener una persona mientras que potestas se refiere al liderazgo adquirido como consecuencia de que te han nombrado algo creo que si en el castellano o en el inglés tuviéramos estas palabras se entendería mucho mejor lo que quiero decir en el sentido de que un líder no tiene autoritas por lo tanto la gente le va a hacer caso tenga o no el rol mientras que un manager tiene potestas y por lo tanto la gente le va a hacer caso en la medida que tenga el rol bien un poco como resumen el líder yo diría que fundamentalmente lo que transmite es visión transmite confianza y tiene un cierto magnetismo a mi modo de ver nace no hay manera de generar eso a cambio del manager que la buena noticia es que a través de técnicas se puede hacer un manager se puede formar mientras que el liderazgo yo entiendo que es un sistema dentro de una organización para definir cómo quiero yo que sean mis managers por lo tanto en la dualidad de si un líder nace o se hace que siempre estamos discutiendo eso yo bueno mi resumen sería muy sencillo el líder magnético con visión nace sobre todo nace en un determinado contexto es probable que Churchill hoy no sea la persona que tuviera la visión para sacar a Inglaterra del marasmo en el que está metida mientras que un manager que no necesita esa visión no necesita ese magnetismo sí se puede hacer sí se puede desarrollar y la buena noticia por lo tanto es que los middle managers sí que pueden aprender de acuerdo a un modelo así como el liderazgo yo creo que es imposible de llevar a un modelo los managers sí que se pueden llevar a un modelo y ese modelo es un modelo muy sencillo que parte de la persona una persona que tenga unos rasgos de personalidad en principio unos rasgos de personalidad donde no haya cosas muy acusadas no haya o sea no suelen ser buenos managers personas por ejemplo extraordinariamente competitivas o no pueden ser buenos managers personas que tienen mucha falta de autoconfianza y que tienen muchas dudas pero bueno esos son rasgos de personalidad que de alguna manera están influyendo sobre la persona pero desde luego para ser buen manager no hace falta ser el hijo de Superman es decir que muchísima gente tiene rasgos de personalidad adecuados para ser un buen manager y con unos rasgos de personalidad adecuados repito pues hombre si uno duda mucho de sí mismo o es inseguro pues desde luego no puede ser un buen manager si uno se cree que es muy listo normalmente probablemente tampoco sea un buen manager es decir pero con unos rasgos de personalidad normales que mucha gente tiene sí que puede ser un buen manager en un contexto determinado en un contexto determinado y por lo tanto pues no es lo mismo evidentemente el ejército prusiano que Silicon Valley por lo tanto el contexto nos va a determinar bueno pues cuáles son los rasgos de conducta admisibles o no admisibles repito una persona con unos rasgos de personalidad en un contexto genera unos estilos de dirección y esos estilos de dirección es lo que se ve es lo que sale es digamos lo que hace que el manager se relacione con su equipo a través de esos estilos no dejan de ser más que unas conductas que le dan que el manager desarrolla teniendo en cuenta sus rasgos de personalidad y el contexto en el que se mueve esos estilos de dirección determinan en gran medida el ambiente en el equipo tanto como un 70% del ambiente en un equipo viene determinado por los estilos de dirección si el manager tiene estilos de dirección adecuados el ambiente en el equipo será bueno si el manager tiene los estilos de dirección equivocados el ambiente en el equipo será malo y hasta un 70% influye y resulta que la investigación demuestra que ese ambiente en el equipo puede influir hasta en un 30% en los resultados de ese equipo es decir que un equipo con un buen ambiente de trabajo puede tener un 30% mejores resultados que un equipo con un mal ambiente de trabajo eso se puede estudiar muy bien en organizaciones por ejemplo como el banco donde hablaba de mi amigo Mario donde si yo tengo un buen director de oficina en una oficina que genera un buen ambiente de trabajo pues obtiene unos resultados X y si en la oficina de enfrente o en una oficina similar tengo un mal director de oficina que genera un mal ambiente los resultados caen hasta un 30% lo cual quiere decir que 30 por 70 aproximadamente el 20% de los resultados de un equipo que es muchísimo viene influido por los estilos de dirección del manager repito la buena noticia es que tenemos un modelo tenemos un modelo que nos permite no acertar en una visión repito para eso no hay modelo pero si tenemos un modelo que nos permite que si el manager desarrolla los estilos adecuados los resultados van a ser mejores ¿cuáles son esos estilos? bueno no me voy a alargar mucho pero esos estilos en principio se pueden reducir a estos 6 primero el estilo autoritario sería el jefe que dice haz lo que te digo es un estilo que en principio está pasado de moda pero que sigue siendo muy útil en determinadas situaciones y que sigue funcionando bien en determinadas organizaciones por ejemplo si hay una emergencia pues es preferible tener un jefe autoritario que un jefe que esté preguntando oye ¿qué os parece que deberíamos hacer? también está el jefe orientador que es un poco el que contextualiza las cosas el que da sentido el que digamos es capaz de generar sentido de misión en prácticamente todo lo que se hace muchas veces un orientador viene muy bien para generar digamos ilusión pero un orientador a lo mejor imaginaros que yo ahora digo oye vamos a cambiar el mundo pues parece como muy atractiva la idea ¿no? pero vale ¿y por dónde empezamos? bueno pues a lo mejor para eso hace falta también un poquito de autoritario es decir oye mira vamos a cambiar el mundo pero vamos a empezar mañana por la mañana haciendo esto que sería un rasgo autoritario en el sentido de dar una instrucción más concreta luego estaría un jefe afiliativo que digamos sobre todo busca las buenas relaciones dentro del equipo está un jefe participativo que sobre todo lo que busca es involucrar a su equipo en la toma de decisiones constantemente preguntando o de manera frecuente preguntando a las personas por cómo se sienten o por qué opinan sobre determinadas cosas está el jefe imitativo que digamos de alguna manera es el que se pone al frente y predica con el ejemplo y por último está el jefe entrenador que es el que ayuda al otro a desarrollarse por ejemplo ahora que hablo del imitativo predica con el ejemplo eso hombre parece que es una buena cosa para un jefe y yo os digo sí es una buena cosa para un jefe pero por ejemplo un jefe imitativo donde él dice mira hay que hacer las cosas como las hago yo normalmente suele ser un jefe que mata la innovación porque es un jefe que de alguna manera precisamente como las cosas se hacen como él las sabe hacer y las hace muy bien y es el primero que las hace pues a nadie se le ocurre hacer cosas de manera diferente si yo quiero un entorno muy innovador probablemente necesito más jefes entrenadores que jefes imitativos con esto lo que quiero decir es que no hay un estilo de dirección ideal sino que los estilos de dirección se tienen que adaptar a cada organización y a cada situación pero lo bueno es que los estilos de dirección se pueden desarrollar si yo necesito un jefe más orientador puedo enseñarle hasta cierto punto a ser cada vez más orientador puedo hacerle reflexionar sobre que contextualice las cosas puedo ayudarle a hacer eso si yo necesito un jefe participativo puedo desarrollarlo en esa dirección en definitiva es muy difícil que yo desarrolle líderes que es precisamente donde se invierte el dinero en los programas de desarrollo y sin embargo es relativamente fácil que yo desarrolle managers que es donde normalmente no hay dinero para los programas de desarrollo como decía antes ¿Qué pasa si usamos la formación digital? Bueno la formación digital yo os diría que creo que todas las empresas ahora mismo que yo conozco están deseando transformar a su empleado tradicional en un millennial pero la realidad es un poco diferente porque cuando llegamos al e-learning yo diría que la mayoría de empleados no terminan de aprovechar el e-learning y con una visión tradicional pues lo primero que habría que hacer es formar a los empleados en digital ahora yo os haría una pregunta que no hace falta que contestéis ya la voy a contestar yo seguro que sois todos usuarios de Facebook seguro que todos usáis el WhatsApp bueno yo la pregunta que os haría es ¿habéis hecho un curso de WhatsApp? ¿habéis hecho un curso de Facebook? ¿verdad que no? ¿verdad que lo usáis? lo cual quiere decir que aprendemos rápido cosas que vemos que tienen utilidad y no aprendemos nunca cosas a las que no le vemos utilidad si eso es así bueno vamos a os voy a poner un caso práctico de una de una empresa que precisamente ha trabajado con herramientas digitales el mundo de los middle managers y el caso es el de una cadena hotelera multinacional que tiene 3.700 hoteles que son muchos en 92 países que son muchos con 10 marcas diferentes que van desde el gran lujo hasta el low cost y que tiene ni más ni menos que 145.000 empleados entre estos empleados tiene una enorme rotación en los puestos de servicio camareros y personal de limpieza que incluso supera el 100% anual es decir que cada año tienen que reclutar a todos los camareros y a todo el personal de limpieza de un hotel porque terminan saliendo bueno la pregunta que se hicieron esta gente fue cómo acelerar la incorporación de personas y resolver problemas cotidianos aprovechando el conocimiento de la empresa porque claro en 145.000 personas hay un conocimiento enorme pero en una empresa que está distribuida en 3.700 centros de trabajo ¿cómo demonios aprovechamos todo ese conocimiento? Entonces se les ocurrió algo muy sencillo primero apoyarse en dos posiciones clave del hotel que son estos middle managers y que son la gobernanta que es la jefe digamos de las personas de limpieza de las habitaciones y el jefe de restauración que es el jefe de los camareros en el restaurante la primera cosa de la que se dieron cuenta es que más del 90% de estos managers que son unas 7.000 personas en total porque cada hotel tiene una gobernanta y cada hotel tiene un jefe de restauración y por lo tanto con 3.700 hay más de 7.000 son usuarios de smartphones cosa que no nos debería sorprender es decir prácticamente todo el mundo utiliza smartphones hoy en día en el mundo bueno pues el 90% de estas personas son usuarios de smartphones lo siguiente que plantearon fue bueno vamos a desarrollar una aplicación centrada en resolver problemas y ya que se pueden resolver problemas una gobernanta o un jefe de restauración puede plantear a la red un problema desde cualquier hotel del mundo y desde cualquier hotel del mundo otra gobernanta puede ayudar si ha tenido el mismo problema a la gobernanta que ha hecho la pregunta es decir creo que el sistema es muy sencillo es como una pequeña red social interna donde participan las gobernantas y los jefes de restauración y bueno cuando uno tiene un problema pues hace una pregunta y otro le puede contestar bien queda registrado quien colabora más a quien se le resuelven los problemas algo parecido a los likes de facebook es decir cuando a mi me resuelven algo y es útil le doy un like y aquellas personas que son más activas se les premia con puntos y esos puntos se traducen en nuevos smartphones es decir bueno pues la compañía dota un presupuesto para nuevos smartphones que da a las personas que más participan en este programa bueno yo creo que no hace falta decir que la gente se muere por un smartphone nuevo bueno pues este programa de esta manera con gamificación de alguna manera pues ha tenido un éxito importante precisamente por esos premios se han definido grupos por idiomas hay cinco idiomas francés inglés español portugués y mandarín y claro porque si no pues si un chino me pregunta a mí algo pues es probable que no lo entienda bueno pues hay como micro comunidades y además pues los contenidos se van guardando en un repertorio de problemas resueltos y por lo tanto antes de enviar una pregunta al mundo pues yo puedo consultar si ese problema ya ha existido y ya se ha resuelto muy bien bueno después de cuatro años que empezaron a utilizar a que a alguien se le ocurrió hacer esto el 65% de esos 7000 mandos intermedios utiliza la aplicación la aplicación el uso es totalmente voluntario aproximadamente se plantean 50 situaciones nuevas cada día del tipo de un cliente que le irrita un jabón o un que pasa con los colchones de látex o que pasa con unas manchas específicas etc tremendamente práctico tremendamente práctico y tremendamente centrado en la ejecución del trabajo que tiene esa gobernanta que normalmente lo que va a pasar es que una persona que está limpiando una habitación le va a venir con este problema y se reciben alrededor de cinco respuestas por cada situación planteada y hay un pequeño grupo que monitoriza el sistema asegurando que se da respuesta a todas las situaciones esto lo que demuestra es que en el mundo digital lo único que hace falta es curiosidad si vosotros sois usuarios de facebook es porque habéis tenido curiosidad le habéis visto utilidad pero habéis tenido curiosidad para entrar ahí y ver qué es si sois usuarios de whatsapp lo único que hace falta es curiosidad y si estas estos mandos intermedios entran en esta aplicación es porque le ven utilidad y por lo tanto lo único que hace falta en el mundo digital es tener curiosidad por lo tanto yo os diría aseguraros que vuestros middle managers es gente curiosa no es gente que digamos ya diga es que a mí no me interesa aprender yo no tengo interés por seguir avanzando no aseguraros que sea gente curiosa porque si tenéis gente curiosa creo que lo que este ejemplo demuestra es que se puede tirar a la piscina a los empleados porque flotarán y porque saldrán adelante a lo mejor la foto es tremendamente gráfica pero la realidad es que si un empleado es curioso y ve utilidad a una aplicación ese empleado flotará y si lo que estamos planteando no tiene utilidad pues probablemente no tenga éxito o si nuestros empleados no son curiosos pues probablemente no se tiren a la piscina resumiendo y quería dejar unos 10 minutos al final por si tienen alguna pregunta esto iba de 5 claves para desarrollar a los middle managers y voy a enumerar un poco el resumen de lo que hemos visto aquí la primera clave sería los middle managers son claves en la ejecución de la estrategia y por lo tanto tenemos que considerar que es el colectivo probablemente más importante una vez que tenemos definida la visión y tenemos definida la estrategia de la empresa es el colectivo más importante por lo tanto yo no puedo decir bueno es que los programas de desarrollo para middle managers bueno vamos a ir por etapas los vamos a ir retrasando son claves y por lo tanto tenemos que considerarlo una auténtica prioridad segundo elemento que diría yo es que no nos volvamos locos no tenemos que convertirlos en grandes líderes lo único que tenemos que convertirlos es en buenos gestores y por lo tanto yo diría no empecemos los cursos de middle managers diciendo os tenéis que parecer a a Obama o os tenéis que parecer a Steve Jobs no porque luego la gente se vuelve loca y lo que tenemos que asegurarnos es que entienden bien la estrategia y son capaces de trasladar esa estrategia a sus equipos una tercera clave sería que afortunadamente existen modelos para desarrollar los estilos adecuados en gestión de personas para los middle managers no existen modelos para desarrollar líderes no existen modelos para convertir a una persona de 66 años en Winston Churchill eso pasa porque pasa y tenemos que admitir que tiene una dosis de aleatoriedad la buena noticia es que para los middle managers sí hay modelos por lo tanto lo único que tenemos que hacer es lo que dice el modelo cuarto las herramientas digitales nos van a ayudar y nos van a ayudar mucho y por lo tanto hay que probarlas sin miedo porque en muchos sitios se dice bueno pero es que para que se use esta herramienta digital primero hay que formar en la herramienta no piensen en whatsapp piensen en facebook pruébenla sin miedo porque nos van a ser de enorme ayuda y finalmente hay infinidad de maneras de abordar el desarrollo de los middle managers y el ejemplo del hotel lo que nos demuestra es que el límite es nuestra imaginación se trata de elegir la manera más conveniente en cada caso pero no pensemos que la manera de desarrollar a los middle managers va a ser en un aula con una pizarra como esta explicándoles cosas no puede ser algo tan sencillo o tan difícil como hacer una app para que 7000 personas en el mundo interactúen cada día sin necesidad de moverse hay muchas maneras de abordarlo y esta espero que de alguna manera os haya inspirado un poco os haya aportado un poco de 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 visión de salir de lo tradicional y por mi parte pues lo único que me queda es dar muchas gracias a todos por la por la atención y quedo un poco a la espera de si hay alguna pregunta a través del chat pues estaré encantado de contestarla voy a poner la cámara para que me vean un poco espero que se haya oído bien que se haya visto bien Patz has levantado la mano no sé si quieres decir algo a través del chat o a través de ¿quieres decir algo Patz? bueno parece que no hay un comentario que todo se vio bien muy bien pues parece que no que no hay preguntas parece que no hay no hay comentarios entiendo que más el webinar es más de dirección mía hacia el grupo la interacción es un poco más compleja bueno pues por mi parte anda no tienes audio Patz no tiene audio pero el resto si me oye ¿no? yo veía el micrófono no funcionando o sea que vale vale ok muy bien bueno pues por mi parte daros las gracias gracias por asistir a esta sesión de Uniquemia Learning Channel y estaremos encantados de volver a vernos de esta manera cuando bueno volvamos a a convocar otro tema que será en breve muy bien muchas gracias gracias a todos hasta luego no 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 no